Usted sabe, en el universo de la gastronomía y de los cócteles, hay ciertos sabores, digo yo, que terminan trascendiendo en el tiempo, que se convierten, justamente con el tiempo, en verdaderos emblemas de la época. Yo le comentaba en un momento del programa que mi viejo, todos los domingos al mediodía, yo era chico y se tomaba un vermucito. Después no sé si pasó de ser percibido, dejamos de hacerlo o no. Lo cierto es que hoy no hay duda que el vermuc de alguna manera se ha ganado un lugar. Como uno de los tragos del momento. Vamos a hablar del vermuc, porque justamente empieza la semana de vermuc, con Matías Jalliu, que es ingeniero químico de la Universidad Tecnológica Nacional, maestro destilador y asesor de micro cervecerías y destilerías, que debe saber mucho del tema. Matías, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Raúl? Es un gusto saludarte. Igualmente, viejo. Empieza la semana del vermuc. Y yo decía que en algún momento el vermuc dejó de tener gran presencia en la mesa de los argentinos y ahora parece haber retomado un poco esa fuerza que tenía como cuando éramos un poco más chicos, ¿no? ¿Esto es así o no? Sí, concretamente. Son cuestiones de cambios de hábitos de consumo. Lo mismo estamos viendo que ocurre, por ejemplo, con el gin tonic, que en este último tiempo estuvo muy en auge, o en contraposición con la cerveza artesanal, que ha tenido un boom los últimos años, y hoy, si bien se sigue consumiendo en gran cantidad, no tanto, y está siendo parcialmente desplazada por bebidas como justamente el vermuc, que hoy está realmente en auge. ¿Es cierto que el origen del vermuc nace de una suerte de jarabe o de bebida medicinal en Italia? Sí, se remonta al siglo XVIII en Roma. Como todas las bebidas alcohólicas, yo creo que en esa época lo justificaban diciendo que era algo medicinal. Yo te iba a decir lo mismo. Sí, ¿sabés qué? Me duele un poco la panza, me tomo un vermuc. Medio que viene por ese lado, ¿no? También una especie de excusa. Yo me pongo en época y diría lo mismo. La cerveza, por ejemplo, se empezó a consumir en gran cantidad, en épocas donde el agua no era potable, y uno tranquilamente podía agarrarse a una peste mortal, ¿no? Donde era más recomendable, por ejemplo, tomar cerveza que tomar agua. El gin se ha empezado a comercializar como medicinal. El agua tónica, incluso también, por la quinina. Si uno empieza a mirar en la historia, la mayoría de las bebidas empezaron como una cuestión medicinal, y bueno, hoy ya es una cuestión más de festejo. O sea, planteamos que no es medicinal. Tal cual. Pero más allá de eso, me parece a mí que esta suerte de fenómeno que es el vermuc también tiene que ver con el hecho de algunos ingredientes naturales, que más allá de excusa, también no deja de ser cierto. Un ingrediente natural, inclusive una baja grados en alcohólica, ¿es así? Exactamente, el vermuc, a ver, por definición es un vino fortificado, tiene aproximadamente un 18% de alcohol, lógicamente depende del fabricante, y se aromatiza con especias, lo más común es agregarle a genjo, que es lo característico, y después cada uno le va dando el perfil de sabor y aroma que quiera darle, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, en el mercado encontramos muchos vermuc artesanales, hay muchos fabricantes que están apareciendo, que son de excelentísima calidad. Y sí es cierto que todas estas hierbas aportan su parte medicinal, quieras o no, más allá del alcohol, ¿no? Y un poco de chiste de lo que hablábamos. El vermuc, o sea, digamos, más allá de la presencia de las hierbas, está elaborado a partir del vino. Conocemos lo que genera el vino tinto y el vino blanco, que es este famoso equipo que conocemos, que no vamos a dar el nombre, pero que es el roso y el otro que es más claro. Digamos, sigue siendo esa la tradición, se sigue manteniendo eso más allá de las marcas, ¿no? Sí, completamente. En la definición de, bueno, cuando uno habla de un bianco y un roso, es porque se parte de vino blanco y de vino tinto. Independientemente de la cepa, digo, uno podrá usar un malbé, un cadernet, digo, pero se erige algún tinto, algún blanco, y eso se lo fortifica con un alcohol neutro, un alcohol picado para aumentarle el porcentaje y el alcohol. Che, Matías, y vos que sabés mucho más que nosotros del tema, ¿cuál es tu vermuc ideal? Digo, me invitas a tomar un vermuc, digo, ¿qué pones sobre la mesa? Más allá, en principio, ¿qué bebida? ¿Y con qué lo acompañamos? Uno tiene la típica de cuando era chico, que veía el choricito colorado y el queso blando o un queso semiduro. ¿Sigue siendo algo similar o no? ¿Cuál es tu vermuc ideal hoy? Yo soy bastante clásico. A mí el vermuc me gusta disfrutarlo con soda, no mucho más que eso. Y en cuanto a un mariaje de comida, yo lo uso mucho como un aperitivo, como una entrada, me gusta acompañarlo, como bien decís, con un quesito, con un chorizo, una picada, o incluso, ¿por qué no? si seguimos tomando vermuc con la pizza que viene después. Ah, mirá, claro. Claro, claro, es verdad. Bueno, entre los jóvenes me imagino que tiene una salida enorme, ¿no? Más allá de que uno nunca está a favor del alcohol en cuanto al exceso, pero sigue siendo una cuestión que sigue prendiendo como siempre el vermuc, me parece, ¿no? Sí, completamente, completamente. Y en el consumo, en cuanto a la gente joven, se está empezando a notar mucha curiosidad por las bebidas que van surgiendo, lo mismo que comentábamos al principio del gin. Los consumidores nuevos de alcohol, que es la gente que está empezando a tener la edad legal para consumirlo, empieza a conocer un mercado que obviamente hasta ese momento no conocía, y empieza a investigar. Y hoy lo que encuentran en el mercado es una amplia variedad de vermuc, una amplia variedad de gin, una amplia variedad de cerveza artesanal. Entonces tiene para conocer, ¿no? Y para recorrer bastante desde el mundo de las bebidas. Es casi una experiencia, ¿cómo decirlo? Una mezcla antitradición y una experiencia aromática, me imagino, que hay muchas cosas ahí para percibir, ¿no? Sí, el vermuc es más que una bebida, es una experiencia sensorial que nos lleva a recorrer un mundo nuevo, porque más allá de hablar de bianco o roso, pero dependiendo qué hierbas, qué raíces, qué botánico le está agregando a este vermuc para aromatizarlo, voy a lograr un perfil completamente distinto. Bueno, se viene ahora una semana interesante para aquellos que disfrutan mucho del vermuc, así que, bueno, estaremos atentos, y la verdad que nosotros nos quedan dos minutos del programa, te agradecemos muchísimo este rato, y nos has dado el pie maravilloso para cortar un quesito, aprovechar que es viernes, disfrazarlo de domingo, y por qué no, disfrutando de un vermuc, y te hago la última, el vermuc, ¿algo aperitivo del mediodía o de cualquier momento del día? Es para cuando a uno le guste, se calcula, según los últimos estudios, que aproximadamente el 36% del consumo se realiza en el almuerzo, y bueno, la gran mayoría, lógicamente en la noche, yo soy más partidario de tomar alcohol en la cena, no me gusta durante el día, porque después no sirvo demasiado para las cuestiones laborales, más allá que sea poco. Tal cual, tal cual, me parece muy bien. Matías, has sido muy amable, te robamos estos minutitos, porque bueno, nos interesaban, primero, saber en qué estaba esta bebida tan tradicional, y segundo, de alguna manera, también para darle un apoyo a esta semana del vermuc, que empieza, creo que empezó hoy, ¿no?, o empieza este fin de semana. Arrancó esta semana, termina el domingo, va a ser una semana interesante, y en especial un fin de semana interesante para andar innovando sobre el vermuc. Está muy bien. Y bueno, Raúl, te agradezco por el espacio, cualquier cosa que necesitan, estamos en contacto, y si, bueno, a alguno de los oyentes les interesa aprender a elaborar vermuc, pichín, cerveza, o cualquier bebida alcohólica, nos pueden encontrar en Instagram, como alimentos.utnba, de UTN Buenos Aires, o si no, me buscan en Google a mí, es H-A-W-L-U. H-A-W-L-U, perfecto, Matías Saliú. Y ahí me van a contar rápido. Ahí estará la gente preparada con un vaso largo, entonces. Te mando un gran abrazo, viejo, buen fin de semana. Un abrazo, Raúl, buen fin de semana. Igualmente para vos, viejo. Bueno, manteniendo, por supuesto, las cuestiones que tienen que ver con la prudencia, un buen vermuc, no, 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 no está mal.